El cuento de Sammy el Sapo. Sammy el Sapo. El cuento, es el cuento, la historia. El cuento de Sammy el Sapo. Hay un sapo. Hay un sapo. Hay un sapo. El sapo se llama Sammy. El sapo se llama Sammy. Clase, ¿cómo se llama el sapo? Se llama Sammy. ¿O se llama Ricky? No se llama Ricky. Se llama Sammy. Se llama Sammy. ¿Hay un sapo? Hay un sapo. Se llama Sammy. Hay un sapo. Se llama Sammy. No se llama Ricky. No se llama Rob. No se llama Juan. Se llama Sammy. Hay un sapo. No hay. No hay. Un elefante. No hay. Un elefante. No hay un elefante. Hay un sapo. Se llama Sammy. Sammy el Sapo. Sammy tiene cinco años. Repítelo. Sammy tiene cinco años. Sammy tiene cinco años. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sammy tiene cinco años. Cumpleaños a Sammy. Cumpleaños a Sammy. Sammy tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sammy tiene cinco. O sea, Sammy tiene cinco años. Gracias.